Las cosas que siguen ocurriendo en, vamos a llamarlo así, en el México político. En la inauguración del ciclo escolar, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, hizo un extraño elogio a la pornografía, o vaya usted a saber qué fue. Eso sí, recomendó a los jóvenes hacerlo con mucha responsabilidad. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? ¿Así ves? Eso, eso es valentía. Y tienen que reconocer que tienen un compañero bien valiente, que dice la verdad. Después de esta declaración que diste, te vas a ganar más admiradoras. A él le ponen el internet en el celular, él lo va a ocupar mucho. A ver, siéntalo allá en mi lugar, siéntate ahí, mira. Va a ser gobernador por un ratito. Y ahorita están en la edad, por eso hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Hacerlo con mucha responsabilidad. Hacerlo con mucha responsabilidad. Hagan que el acceso a la pornografía, que se quedan con qué importa y con la duda. Gracias, buenas noches. Ánimo.